Ya estamos en play, ya estamos en play Que se encontraba la gente en la vidita del mar Es la cosa más graciosa que en mi vida vito yo Allí fue medio caído, nerviosa Vimos cuando me sueña la torrecita era medio chocha Con la suma y el verano de la violencia Que tu día se vio sin descansar Estaba la cara, mi padre, mi madre Háganes ante todo lo que yo la hice Algunos cogieron más de ochenta duros No hay malo, no hay malo, ninguno Miseria como la dije, que tu no hay una semana Ojalá por la noche, durante días o la mañana Que tu día se vio sin descansar Y aunque bien poco de vida Que tu día se vio sin descansar Lo que cogió con una furgonía En el barrio de la marra Y 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 en el barrio de la marra Que bonita es mi niña Que bonita cuando duele Que parece una marrota Entre dos ricas de verde Que bonita es mi niña Que bonita cuando duele Que parece una marrota Entre dos ricas de verde Ayer tarde yo cantaba Yo ya se lo voy a pedir mi padre, ¿vale? Mientras mi niña dormía Ayer tarde yo cantaba Mientras mi niña dormía Y los almendros lloraban Y los almendros lloraban De la infinita alegría Y los almendros lloraban Y los almendros lloraban De la infinita alegría Que bonita, que bonita Que bonita cuando duerme Que parece una mamora Que los chicas le duerme Que bonita, que bonita Que bonita cuando duerme Que parece una mamora Entre los trígales muestras ¡Ahhh, trígale, flamme! ¡Trígale, flamme! ¡Trígale, flamme! ¡Trígale, flamme! Y allí fue medio caín con la fianza y y y y y y ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!